Les decía más temprano que vamos a estar dialogando con Horacio Delgado Bienvenido, un gusto Horacio, ¿cómo estás? Buen día Gustavo, un saludo a todos los oyentes Bueno, hoy, domingo, no hubo fútbol Ayer domingo Ayer domingo, quiero decir, no hubo fútbol, no jugó Boca, no jugó Morea No Viste, domingo triste Un domingo raro Un domingo raro, ¿no? De Argentina no se puede hablar mucho porque un par de días convenes hoy Y de Racing Hoy es el cumpleaños de Racing, 116 años Cumple el Racing Club de Avellaneda Con una historia impresionante que Por respeto a aquel Entrevistado Sopo y el que tiene que hablar Sopo No lo voy a dar a conocer ahora Pues si no me lleva todo Sobre todo con los triunfos Anteindependientes Felicitaciones a todos los racingistas Con este nuevo aniversario Que tiene la paternidad Hasta el rojo vidrio Bien Bueno, ¿cómo están tus cosas? Bien, bien Gustavo Bueno, y políticamente hablando, ¿cómo ves? La Argentina, la provincia, el distrito, ¿por dónde? Pa Vamos a arrancar con una mañana pesimista desde mi punto de vista No, lo veo muy mal Muy mal En todo sentido, ¿no? Económicamente el país está sumergido en una crisis De la cual no se percibe que se pueda salir en los próximos meses Una recesión galopante, permanente, constante Donde veo que O hay impericia O no saben cómo hacer las cosas Pero realmente no le dan con la tecla para Por un lado combatir la inflación Y por otro Controlar el aumento de la divisa Del dólar, ¿no? Donde vemos que en realidad se ha convertido en un modelo económico Que Únicamente Los únicos ganadores Son El sector financiero Porque vos fijate El banco dice que paga Un 65, un 67% La tasa de interés Pero esa tasa de interés No es para el que va y deposita 500 mil pesos Un millón o dos millones de pesos Que le pagan 36,5 37% El 67% Se lo pagan a los bancos Que son Los tenedores de la famosa LELIC Y son los únicos que le está yendo bien Y que se están haciendo ricos Años tras años Por eso, digo Es un modelo económico que se percibe que es inviable Privilegio al sector financiero Sobre la economía real Mirá Veía En el noticiero De la televisión el otro día Donde daban un ejemplo Este Para llevarlo al sector productivo No hay En el sector productivo Alguien que esté Ganando A lo sumo puede ocurrir Que no tenga pérdidas Algunos, muy pocos Para tomar un ejemplo El caso de Arco Daban De la empresa Este Perdió Yo lo tengo anotado Perdió durante el 2018 Mil millones de pesos Mil millones de pesos Un banco Un banco X Por tomar uno solo Ganó 15 mil millones de pesos Durante el año 2018 Si lo mirás Desde el otro lado Cómo se han La escalada que han tenido Los precios Es impresionante Bueno, Arco es una empresa líder Y que exporta mucho En toda América También lleva productos a Europa Sí Pero sobre todo en América A mí me sorprendió La cantidad de productos Arco Ya que estamos haciendo referencia En supermercados en México No hace mucho Fue visitar a mi hija Y pude observar eso Después en otros lugares Que he visto también En Chile Y en otros lugares De América Y lo que siempre Me llamó la atención Que el mismo producto Que en la Argentina Valía Si yo te dijese 50 pesos En Chile Estaba valiendo 18 pesos Entonces Mira que hay una cosa Y toda esa la comparación 60% 70% Más bajo Todos los productos Que hacen una canasta familiar Cuando en ese momento Tanto México Como Argentina Tenían una paridad monetaria Paridad dólar Perdón Hoy la Argentina Tiene un desfasaje Real Muy alto Sin embargo También con algunas Diferencias monetarias Que ha tenido México Ante la asunción De la nueva conducción Los productos En las góndolas No han modificado precios Sin embargo acá Bueno Es el gran tema De todos los días Mira El otro día Veía que Figura en el tema Precios cuidados La goma Por ejemplo De la canasta Para los chicos Para la escuela La goma La goma De dos colores Para borrar Un doscientos siete por ciento Del año pasado A este Es lo que aumentó El lápiz Un ciento cuarenta y siete por ciento Y vos te ponés a mirar De un año al otro No hay un solo sueldo Ni una sola empresa Que haya obtenido esa ganancia O le hayan aumentado Los sueldos En esa misma proporción Por eso esto va mal Va mal porque En la Argentina Se han establecido A través de este Modelo económico Un sistema De dos pinzas Donde por un lado Tenés la inflación Y por el otro Tenés el aumento De las tarifas Permanentemente Y a eso El gobierno Le agrega a veces En algunos casos El aumento De los impuestos Entonces se hace Un combo Imposible De que salga adelante Cualquier pyme Y si te ponés A analizarlo bien Terminás concluyendo De que es un Un modelo Implementado Desde el punto de vista Social y económico Para destruir A las pymes Al destruir A las pymes Destruye el trabajo Y al destruir El trabajo No tenés Forma de que El consumo interno Exista Se cae cada vez más Por eso cierran pymes Cierran comercios Cada vez más gente Desocupada Este Y no ves A futuro De que las medidas Que van tomando Puedan corregir Estos errores Cada vez peor Por eso La alternativa Que viene Es la de Que lleguen Cuanto antes Las elecciones Es un gobierno Que tiene que terminar Su mandato Como corresponde Pero tenemos Que corregir esto Lo que hay que corregir Es cambiar El plan económico Y no lo dice Solo el peronismo Lo dicen El nucleamiento De empresas La vez pasada Veía Que habían estado Acá 9 de julio Lo vi En la grabación Que hizo Cadena 9 Donde el nucleamiento Empresarial Se reunió 9 de julio Y planteaban Que con este modelo Con este plan económico No se puede seguir Pero no solo Esperar Para que termine El año No saben Que es lo que va a pasar En el año Te elevaron Una propuesta De coyuntura Y no tienen No tienen Precisamente Respuesta Todavía Tanto la gobernadora Como a SICA Como Ministro Nacional De Producción Y todavía no tienen Respuesta Sí, sí El panorama Escuchar a los comerciantes En el nucleamiento Era Bastante desolador En todos los ámbitos Y Teniendo presente Que por naturaleza Las cámaras de comercio Tienen una mirada Siempre Positiva Y buscando Precisamente Ese perfil Les daba trabajo Encontrar los puntos Para elevarse En propuestas Y en inquietudes Es un cuadro Muy, muy particular Bien Y a nivel distrito ¿Cómo lo estás viendo El Intendente? Y a nivel distrito Mira Yo Lo que vengo planteando Siempre Creo que estamos Perdiendo La gran oportunidad Que siempre Se planteó Como una fortaleza De que El municipio Tiene que estar Encolumnado Con la provincia Y con la nación Desde el punto de vista Del color político Para que Desde esa manera Y desde las gestiones Que se tienen que llevar Adelante Nos podamos Beneficiar todos Como ha ocurrido En la época Que le tocó gobernar Y estar en la municipalidad Jesús Blanco Como ocurrió En Chivilcoy Mientras Randazzo Estuvo en el gobierno Y yo no veo Que hagamos Que hayamos Pegado un salto Enorme en calidad Porque los grandes temas Siguen ahí En carpeta Nosotros deberíamos Tener En un momento De De crisis terrible Donde la gente El otro día Escuchaba A inmobiliarias Que Están Informando De La cantidad De gente Que deja de alquilar Que concluye El contrato De manera anticipada Y se van a vivir Como ocurría En el 2000 2001 Con sus abuelos Con sus tíos Con sus padres Para reducir Los gastos A raíz De que no les alcanza Y nosotros Deberíamos Haber tenido 100 viviendas Por año Que se estén Terminando Y concluyendo Y creo que Desde que inició El mandato Mariano Barroso Vamos todavía Con esas 25 30 En el barrio Los Aromos Y no sé Si se van a terminar Este año Y es Lamentable Eso Y con el tema Del parque industrial Seguimos De la misma manera Cuando era Estaba todo armado Como para que Esa carpeta Se tomara Al otro día En que empezaba A gobernar Para gestionar Y lograr El financiamiento Necesario Para que El parque industrial Que tiene que ver Con la producción Con el desarrollo O 9 de julio Estuviera funcionando Bueno El otro día Aquí en este programa Aquí en Despertate El secretario de gobierno De La Roca Nos dijo Que es Que es tema De agenda vigente El tema Es la oportunidad Para ir Para ponerlo a desarrollar Porque nos han terminado Obras que van a ser Para el parque industrial Entre ellos El mayor Cupo Energético Para ponerlo en marcha No es necesario eso ¿Te cuento? No, no, no es necesario No, no, sí, sí Pero son excusas Este Para seguir tirando Para adelante Un proyecto De semejante envergadura Porque Yo recuerdo Cuando Existía en el consejo Deliberante La comisión de producción Que yo presidía En ese momento Nos reuníamos Con el intendente Que era Batistela Este Mariano Barroso Formaba parte También de la comisión Junto a otros actores Participantes ¿No? Y avanzamos mucho En ese tema No solo Apuntando Los terrenos Que se deberían comprar Lo único Que estaba faltando En ese momento Eran recursos Por eso veíamos Muy optimistas De que El que ganara Estuviera identificado Con la nación Y la provincia Para plantear el tema Decir Compramos Y después empezamos A hacer las obras Necesarias en el lugar Bueno, tengo entendido Que había un grupo De empresarios Líderes Que estaban dispuestos A la compra Del predio En aquel momento Sí Más que empresarios Interesados En la compra Lo que se estaba buscando Era Crear Un Un parque industrial De naturaleza mixta Porque Es el único Que beneficia Me acuerdo Que se hicieron Un viaje a Santa Fe Por ejemplo A Santa Fe A La Plata A distintos lugares Que había un parque Con ese perfil mixto Y como todo Desarrollado Y tiene que ser mixto Por los beneficios Impositivos Que tienen Más que nada Quienes se radican En el lugar No así Cuando es De naturaleza Privado Y los informes Que teníamos También Del sector Eléctrico Estaba todo En condiciones Para el tendido De la red Hasta el lugar Y no teníamos Ningún tipo De inconvenientes O sea ¿A qué me refiero? A esto de decir No podemos Instalar el parque Hasta que no No se hagan Las obras De energía eléctrica Que siempre Están planificadas Para conectar Interconectar 9 de julio Con 25 de mayo O la que viene Del lado De Enderson Nosotros debemos Tener el parque Instalado Funcionando Aunque no esté Faltando energía Para que de esa manera Podamos decirle A las autoridades Lo hemos discutido Muchas veces Decirle No, a ver Gobernadora Presidente Tenemos 9 de julio Un parque industrial Funcionando Y la obra No está terminada La obra De energía eléctrica Para producir Y brindarle Un mejor servicio A todo 9 de julio Pero bueno Yo veo Que esa es una Fíjate Estamos ya Terminando Casi Transitando El cuarto año Y sobre el tema Del parque industrial Estamos En pañales Ahí En veremos En Iniciativas Que no se arranca Y mucho menos Se termina Bien Pimienta Y parque industrial Dos déficit Que le ponés Dos Enormes Esa El tema Del basural Que fue otra De las De los temas De cuestiones De estado Que planteábamos Digo así Porque los planteábamos Todos los candidatos De aquella oportunidad Que era A tener en agenda Para empezar a trabajar El día posterior Y bueno Todavía lo tenemos En ese lugar Y se vienen haciendo Tentativas De que puede ser En tal lugar Que va a ser En el monte de gobierno No interlado Hasta ahora No se resolvió Absolutamente Nada En ese sentido Y después Lo que yo veo Es el déficit Desde la municipalidad En todo lo que tenga Que ver Con el desarrollo Productivo De 9 de julio Los pueblos Siguen cada vez Se van Reduciendo Cada vez más Por la falta De iniciativa Productiva No hay una mirada Desde la municipalidad En incentivar Y apoyar Aquellos que En estas situaciones Tan difíciles Como Las que estamos viviendo De apuntalar Y colaborar Con los que tienen Determinados proyectos Que pueden generar Trabajo Que nos hace muy mal Y nos atrasa En todo esto ¿No? Me parece Un error Este Esto de no participar Más de El Codenova Que era el corredor Productivo Que se festejó Y realmente Lo veíamos Con buenos ojos Porque se trata De 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 concretar Con otros municipios Tareas que tengan Que ver Con el desarrollo Regional Desde lo productivo Este Y desde lo económico Entre otras cuestiones ¿No? Y yéndome un poco más Más a la actualidad Este Con desilusión Veía ¿No? Lo planteo La actitud Del intendente Con el tema De El homenaje Que se debió Haber hecho Por el día De la memoria Que creo Que debe ser El primer año Que la municipalidad Bueno Se hizo una ofrenda floral Ayer Sí Una ofrenda floral Entre el intendente Creo Y la presidenta Del consejo Pero eso no es un acto No es un homenaje Es poner una corona De flores Este Donde está el busto Que recuerda A las tres mujeres Desaparecidas Durante la dictadura Militar Pero Lo que corresponde Por ley Así como tenemos Las leyes Que establecen Los homenajes Del general San Martín De Sarmiento De Belgrano Y de tantos Otros hechos Importantes Que justamente Tiene como Objetivo Y finalidad Generar memoria Para recordarlo Y no olvidar Y Y El 24 de marzo Tiene ese objetivo Generar Memoria Permanente Para no olvidar Para que no se vuelva A repetir Esa Esos años Trágicos De dictadura Militar Que Este Mataron Desaparecieron Y torturaron A tantas Personas Pero que además Desde lo económico Fue la época En que Este Se Implementó Un modelo Social y económico Que también Apuntó A la desindustrialización Y dejó A la Argentina Desmantelada Como se puede ver hoy Con las medidas Que se van tomando Aún Con un gobierno Que fue elegido Democráticamente Pero bueno Yo digo Ayer nos habíamos Reunidos Este Entre Concejales Y un grupo De vecinos En la plaza Y veíamos Con tristeza Y desilusión ¿Por qué digo Desilusión? Porque yo lo veía Mariano Barroso En todos los actos Por la memoria Siendo concejal Si no era él Iba a otro concejal De su bloque A participar Del acto Y siendo intendente Creo que los Tres años anteriores Se hizo el homenaje Y me parece Que este año Que es tan importante Por las cosas Que vienen ocurriendo Es cuando no se debió Haber dejado De Realizar el homenaje Como corresponde Desde La municipalidad Con Este Un cronograma Con invitaciones Por pocos Que sean Los que participen Siempre de ese acto Pero tiene que ser Un acto Oficial Y no Esta es una Especulación mía Yo creo que La ofrenda floral Que terminan colocando Después con La presidenta Del consejo Tiene que ver Más Por la Las reacciones Individuales Que hubo En las redes Y en distintos lugares Manifestando La disconformidad Con Con el intendente Porque es el que Representa El estado municipal Bien Mira Yo rescataba Como hilo conductor En la superficie Tienen Identidades distintas Pero creo que Un hilo conductor Que me parece Que la gente No lo ve Y que hay que rescatar Las dos plazas De este fin de semana En Buenos Aires Y en otros lugares De la Argentina La de la vida El sábado Y la de La memoria El domingo ¿Y cuál es el hilo conductor? El respeto a la vida Este es el tema Central De las dos plazas En la superficie Hay otras connotaciones Que las movilizaron Pero si uno se pone A mirar Uno es el derecho A la vida Respetar ese derecho A la vida Más allá de lo que uno piense Y el otro Es el respeto Precisamente Al Pensamiento distinto A la vida misma Y con un plus El respeto A las instituciones Para que se fortalezca El estado de derecho Con la división De los poderes Y por el otro lado La plaza del sábado También el respeto Desde las instituciones A ese tema Del derecho a la vida Creo que el Que el respeto A la vida Es el hilo conductor De las dos plazas Y me parece Que ese es el punto De encuentro Y sobre eso Hay que profundizar Para ir cerrando También la grieta Social Eso es lo que yo Rescato como vecino Como observador Si La grieta social Vos sabés que yo Creo que es tan difícil No, no Pero hay que buscar Los puntos de conexión Y acá me parece Que el punto de conexión Es la vida misma Difícil de cerrarlo Porque No se está haciendo eso Desde quienes tienen La responsabilidad Que son los que nos gobiernan De ir Cerrando esas heridas Que se han generado Mirá El tema Del aborto Si despenalización Si o no Ha despertado Un antagonismo Tan fuerte Entre nosotros Los argentinos Porque Se ha instalado Hasta dentro Hasta dentro De los partidos políticos En la casa En la casa En la sociedad Que no está mal El tema es Que lo hagamos Como si fuera una guerra Efectivamente Atacarte yo a vos Porque pienses distinto a mí Yo estoy a favor Del aborto Y que tengamos que discutir Y que tengamos que discutir Y sentirnos enemigos Por eso no Tenemos que discutir Con altura Y llegar a un entendimiento Sin que la grieta Se profundice Cada vez más Y creo que la grieta Se profundiza Porque algunos Se benefician Con la grieta Entonces La movilización Que se hizo Con el tema Del 24 Del día De ayer Fue Impresionante Pero fíjate vos El dato importante Que estás dando Que desde un sí Al aborto Se trasluce Se refleja El respeto A la vida Y los sacerdotes Que estuvieron hablando Acá Precisamente Por ese respeto A la vida Propiamente dicha Rescataban De los pañuelos Verdes Todas las connotaciones De protección Importante De la mamá Fíjate vos Los puntos Planteados Como extremos Sin embargo Hay infinidad De grises Que terminan Uniendo las posiciones Sí Ojalá Ojalá Podamos seguir avanzando en eso Con un uso trascendente Ojalá Porque No tiene que ser Una guerra Entre argentinos Donde nos estemos Dividiendo cada vez más Por estas cuestiones A medida que vamos avanzando A veces son necesarias Las leyes Que vayan actualizando E igualando Las oportunidades Y los derechos Pero bueno La movilización Que tiene que ver Con el 24 Por el día de la memoria Tiene que ver Para que Con esto también De que tengamos memoria Por respeto a la vida Pero porque no vuelva más Ese terrorismo De estado Que Que genera Tanto dolor ¿No? Yo miraba el video De cuando Un Un medio holandés En aquel momento Este se hace presente En las plazas Y las madres Desesperadas En ese momento Este Le Le querían hablar Todas al mismo tiempo Pidiendo explicación Y que lo único Que pedían Este Era saber Donde estaban Sus hijos Si comían Si tenían frío Que les pasaba Es doloroso Te hace Caer las lágrimas Este En un instante Bueno Esas cosas No tienen que No, no Y el estado De derecho Vulnerado Totalmente Un avias corpus Presentado Que no se respondía No se respetaba Nada Por eso mismo Se violó La constitución Desde el principio Hasta el fin Por eso te decía Yo como uno conductor La plaza de ayer Rescato El derecho a la vida Y por esto El respeto Al ser humano Y con toda La institucionalidad Es por el hecho De pensar distinto Y que hace A la convivencia Y al desarrollo De los pueblos Y de las naciones Así que bien Bueno Te cambio de tema Germán Está mandando un mensaje Y dice Camino de la unidad ¿Se está trabajando? ¿No se está trabajando? ¿Qué se está haciendo? Bueno Y tengo otro tema Para consultarte Después yo Bueno Que está relacionado Usted lo adelanto Está relacionado Con una reunión Del peronismo De la provincia de Buenos Aires El 9 de julio Y el fin de semana que viene ¿Está confirmado? ¿No está confirmado? Ese es el rumrum Que nosotros tenemos Que lo decía En el comienzo del programa Bueno Estás Estás Bien informado Estoy como raci Está encaminado Encaminado Está encaminado Está encaminado A gritar campeón Pero todavía no lo podemos Me parece que vamos a ayudar A que grite campeón ¿Te parece? Sí Hay mucho para defensa y justicia Cada vez que gana Racing Gana el pueblo argentino Porque gobierna Llega un gobierno peronista Por supuesto que estamos trabajando Con el tema de la unidad Creo que es algo que lo deseamos Y lo queremos todos Los que nos sentimos peronistas Más allá de la agrupación política En la que estemos participando cada uno El tema es cómo llegamos A esa unidad Y si no se logra A través de una Este Una lista de unidad Serán A través de unas pasos ¿No? Que es el mejor método Que se ha establecido En los últimos años Como Para superar Las diferencias Y después de las pasos Sí Unas pasos tranquilas Sin agresiones Este Hasta donde se pueda Incluso Llegar a acordar Entre Los distintos Participarte Cómo mechar las listas Después De que se supere Esa paso Si Las diferencias Son muy escasas Porque si no El que gana Se lleva todo Y el otro Solamente el cuarto Y el ocho Y si hay una tercera No incorpora nada Bueno En esta iniciativa Yo te pongo como extremos Si vale la comparación Sector K Extremo Veronismo Federal Otro extremo ¿Es viable Esos extremos Y que puedan Converger En esta iniciativa? Por supuesto Bien En una gran paso Sí, sí, sí Te estoy hablando de eso Donde se puedan presentar Este Cada uno Con sus candidatos Al electorado Para que puedan elegir Y desde ahí Surja Este La fórmula ¿No? El presidente El vice La conformación De la lista De diputados Pero Es la única forma Y lo tenemos que entender Todos de esa manera En eso Está trabajando Muy fuerte El partido Justicialista Que vos Recién hacías referencia A un dato Que tenés Donde Desde la asunción De Fernando Gray Le ha dado Este Una iniciativa Importante Con una planificación Política Que la verdad Que nos entusiasma A todos los peronistas Porque Desde el interior Nos enterábamos Siempre por los medios Lo que se hacía En Capital Federal O en La Plata Y la iniciativa Que ha establecido Desde que asumió Es Planteándolo Como que Debemos profesionalizar Al partido Justicialista Bien En el sentido De No desde lo económico Sino Desde la conformación De equipos técnicos En cada una De las secciones Donde Este Se formen Mesas De trabajo A través de Los partidos Que van Conformando El frente Para que puedan Elevar Y sugerir Inquietudes Este Las necesidades De la región Y plantear Propuestas De esta manera Por ese motivo Es que se va reuniendo Este Haciendo Reuniones De trabajo En cada una De las secciones Empezó en la quinta Ahora se hace En la cuarta Bien Y la cuarta 9 de julio Y la cuarta Se va a desarrollar Acá el 9 de julio Y el fin de semana Que viene El sábado Que viene Bien Se va a desarrollar La reunión Del partido Justicialista Una reunión Seccional Este Que no va a ser Con convocatoria Sino justamente Se va a dedicar Todo el tiempo A trabajar En ese sentido Reuniones Con intendentes Reuniones Con legisladores Reuniones Con concejales Y consejeros Escolares Y reuniones Con los presidentes Y toda la cuarta Electoral En 9 de julio Y toda la cuarta Por supuesto Claro Toda la cuarta Va a estar invitada Van a estar invitados Los legisladores Provinciales Y nacionales De la sección Y los intendentes Peronistas Queda Definir los detalles En En el transcurso Del día Vamos a estar Seguramente Confirmando Ya teniendo Confirmado El horario En que se arrancaría Que supongo Que será Media mañana Y el lugar Donde se va a desarrollar Este evento Que la verdad Que para nosotros Es importante Que se haya decidido Que sea 9 de julio Nos pone orgullosos Bueno Pero seguramente Es un logro De tu gestión Como presidente Hoy del justicialismo Para que esto Este Y un reconocimiento También A tu trayectoria Para que esto Se esté haciendo 9 de julio Así que bueno Tiene que ver con eso Tiene que ver Con los intendentes Que Están de acuerdo En que se desarrolle 9 de julio Y también 9 de julio Es Así como es Carlos Casario Uno de los puntos Intermedios Que Le queda La misma distancia A Chacabuco Que a Enderson O a Rivadavia ¿No? Sí, sí O a Trenquelauken O a Trenquelauken O a Chimilcoy Este Así que Vamos a estar Trabajando en este tema Hoy nos estamos reuniendo Seguramente Para definir Los detalles Que nos propongan Desde el partido Justicialista En eso Y la invitación La hace el partido Justicialista La invitación La hace el partido Justicialista De la provincia Perfecto Ellos se encargan De cursar Todas las invitaciones Así que si Zurro No viene No es tema tuyo Sino de la provincia Si viene No es tema tuyo No Si Torquio viene No es tema tuyo No Para ponerlo Un blanco y negro Dijo Si no viene Torquio O porque se complican Quizás ¿No? Pero es un presidente Del partido Que tiene diálogo Con todos los intendentes Por suerte Fernando Gray Y ojalá Eso sirva Para que Se lo ve un hombre Muy equilibrado Muy equilibrado Si Por lo menos Desde afuera Se lo observa Con mucho equilibrio Y se puso Al hombro Precisamente Esta idea De unidad Con mucha firmeza Y bueno Vamos a ver Si se logra Nuevo Nuevo En el sentido De la presidencia Del partido En la provincia Siempre recaía En figuras Ultra conocidas Por todos Bueno La gestión De Gustavo Menéndez Primero Y ahora Estos dos años Que quedan Porque ese fue el acuerdo Dos años cada uno Ahora Fernando Gray Realmente La están impulsando De una manera Este Que nos entusiasma A todos Dando oportunidades Al interior Tratándonos De la misma manera Que a quienes Se integran El partido Y Están en el Conurbano Pero además Incorporando Nuevas metodologías De trabajo Que tienen que ver Con la tecnología Que el partido Justicialista Había quedado En el tiempo Relegado Y es necesario Modernizarlo En todo ese sentido Bien Así que bueno Se vienen momentos Muy interesantes Para el justicialismo Y a lo mejor De esta modalidad O por consenso O por paso Se alcanza Precisamente La unidad Que tanto Quiere el peronista Y que muchas veces Le reprocha A las conducciones Que no alcanzan Precisamente O por egoísmo O por falta de visión O por la razón Que puede Que no Se llegan A ese tipo De consenso Y no solo Es un reclamo De los peronistas Del pueblo De la gente Que está sufriendo Y la está pasando mal Que cree Que la única Alternativa posible Para que se cambie Este gobierno Y tengamos Un modelo económico Que le dé Más oportunidades A las mayorías ¿No? Porque El éxito De cualquier Plan económico Tiene que ver A quien apunta Si a una minoría O a las mayorías Y en ella mayoría Están La clase media Que es la que siempre Le pone el hombro Al país Y que es la que Cada vez Está cada vez Más abajo Y cada vez peor Y el peronismo Tiene una gran responsabilidad En eso Entonces Como vos decís Tenemos que dejar De lado Muchos egoísmos Muchos intereses mezquinos Y poner sobre la mesa La urgencia De que La urgencia Económica Que estamos viviendo Para que de esa manera Podamos Constituirnos En una alternativa En la elección que viene Bueno Se ha decidido Conformar Un frente vecinal O partido vecinal De la mano de Batistela Han mandado una inscripción Seguramente de eso Tenés conocimiento En el fin de semana Se corrió con mucha fuerza Que De prosperar Ese camino Se estaría yendo No solo del radicalismo Sino también estaría En algún acercamiento Con el peronismo federal Para Una posible Alianza ¿Qué sabes de eso? ¿Qué te consta? ¿Qué conoces de todo ello? Mira Por trascendido Sé que Viene Trabajando En ese sentido ¿No? Que las intenciones Era la de Conformar Un Un partido vecinal Para presentarse En las elecciones Que no me parece mal Que está bien Es parte del juego De la democracia Se debe sentir Muy incómodo Dentro de Cambiemos Para Para que Tome esta iniciativa Porque Batistela Fue Uno de los Que trabajó mucho Para que Mariano Barroso Sea el intendente Pero también Trabajó para que Cambiemos Macri y Vidal Sean Presidentes Y gobernadores Ahora No tengo Conocimiento De que Tenga este Acercamiento Hacia El peronismo Federal Pero Si Como siempre Hay trascendidos De que estarían Buscando En el orden Local Una pata Peronista Y cuando Se habla De pata Peronista Trabajando Con un Radical Porque Lo tenés En la PASO Después Claro No Yo lo que Digo Es que No sé Si será Peronista El que Busque Seguramente Va a Encontrar Alguno Ahora Es bueno Saberlo Para después Mirarle El ADN Porque Todos Esos Que se Van Hacia Ese Lugar No Son Peronistas Se Visten Se Ponen El traje De Peronista Pero Simplemente Para Virlarle Y sacarle Votos Al peronismo Y llevárselo Para otro Lugar Bueno Con parte Del ADN El examen Es la segunda Parte De la marchita Que canten La segunda Parte De la marchita Claro Y ahí Y ahí Pone Descubierto Claro Si 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 Saben La segunda Parte De la marchita No 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 Llega Son partes De la ADN Si no No llegan Hay muchos Que no Es una manera De ir Cuando examen Bien Bueno Que Otro tema Querés Contarle A los Ollentes Hoy De Despertate De Cadena 9 Horacio No Esto Vamos a estar Desarrollando En los próximos Días Ya con Este Con el horario Bien confirmado Y de este trabajo En el que estamos abocados Que es Este La conformación De esta Jornada de trabajo Para el sábado que viene Con el partido Justicialista Y toda la sección Acá 9 de julio Para Este Comenzar a delinear Un trabajo Con los partidos De cada distrito Como Como no lo hemos tenido Desde hace tiempo Siempre Se consideraba Que el partido Justicialista Es Este Una Estructura Para las elecciones Nada más Bueno Acá Le están dando Otra impronta Y que nos gusta A nosotros Que es Empezar a Desde ahí Debatir Y analizar Cuáles son Las propuestas Que debemos elevar Pero además El armado De mesas Para La discusión Que sea Abierta Y que podamos Incorporar A otros Que piensan De la misma Manera Y que tenemos Que estar Todos juntos Para que las elecciones En octubre Sean favorables Para todos los argentinos Y simplemente Dejar El mensaje De que tenemos Que reflexionar Mucho más Los peronistas No atacarnos Entre nosotros Porque No solamente No hacerlo En los medios No lo tenemos Que hacer En el boca a boca Ni en las redes Sociales Ni utilizando Perfiles truchos Para degradar Y denigrar A otros Si queremos Realmente Una unidad Auténtica Primero debemos Respetarlo Si hay algunos Que dicen Queremos la unidad Tenemos que estar unidos El que no quiere La unidad El otro Pero después Agarran Por debajo Y empiezan A descalificar Y criticar A otros peronistas Entonces Si queremos Estar unidos Tirando todo junto Más allá De las diferencias De criterios Que tengamos No es a través De la Crítica Descalificante Porque si yo Te descalifico A vos Difícilmente Podamos Dentro de un mes O dos Estar juntos Trabajando En un mismo proyecto Y además Lo más grave También la descalificación Anónima Con Estruchos Personajes Estruchos Que arman En las redes Sociales No sirve Eso No sirve No sirve Es infantil Infantil Y lo único Que hacemos Es aumentar La falta De credibilidad En la dirigencia Política En la sociedad Que está bastante Desilusionada Entonces Hay que aumentar La calidad Institucional Y la calidad Política Y ocuparnos Verdaderamente De los problemas Que tiene la gente Que para eso Somos votados Nos eligen En determinados momentos Para representarlos Y lo tenemos que hacer Con mucho respeto Respeto hacia el otro Y respeto hacia Los dirigentes políticos Que no piensan Como nosotros también Bien Bueno Muchísimas gracias De haber estado En Despertate Con este mensaje Y este anticipo Tan fuerte Para el peronismo Y para toda la región Si la verdad que es El 9 de julio Epicentro De un encuentro Del partido Peronista Bonaerense Para los cuadros Y seguir avanzando En el camino De la unidad Bueno Muchísimas gracias A lo mejor Como siempre En todo Bueno Muchas gracias De la unidad